bueno la que tal parcero espero que esté muy bien bienvenido un nuevo vídeo para el canal bueno el día de hoy vamos a hacer un vídeo bastante chévere vinimos a recoger una motocicleta que yo sé que a muchas personas les gusta y a otras personas pues les causa curiosidad y a otras pues pues que no les guste por el tema del valor o el diseño de la motocicleta nos encontramos aquí donde los parceros de motor racing ustedes saben que ellos me prestan muchísimas motocicletas que para mí es prácticamente como imposible poder que alguien me las preste y bueno me tienen la confianza parcero bueno cada vez me veo como más frentón en estos vídeos que me estoy cortando muy bajito bien todas esas bellezas que hay si quieren que le hagamos un vídeo de los precios de la suzuki de r6 50 me dicen suzuki r y yamaha x de 660 y por acá está la belleza que nos van a prestar el día de hoy estoy hablando de la scooter la onda x adb 750 pillan en ese color negro parcero hermosa la última que manejamos en el canal no la prestó el parcero mario ahí con los parceros de onda dream amigos ya sacamos esa belleza de motocicleta por lo menos a mí en lo personal me encanta el concepto me encanta el diseño me encanta todo lo que tiene la motocicleta y me encanta manejarla la verdad uno tiene que manejarla para poder decir si le gusta o no le gusta a este tipo de motocicleta en una scooter bastante costosa y bueno que me la presten es una responsabilidad bastante grande ya saben que eso no tiene llave es como una llave presencial solamente hay que oprimir aquí tiene un tablero tft hermoso parceros de así colorido bien bacano vamos a encenderla se enciende aquí ahí bien como suena eso así es el sonido original yo he visto aquí en cali he visto gente que le ha cambiado este escape por una crap o y eso suena durísimo pero pero a mí el sonido así original me gusta me gusta bastante obviamente es una scooter como tritónica o sea uno puede también meterle los cambios aquí pero entonces para que ande hay que darle aquí en de ella se ponen en primera entrada que aceleramos y ella sola va haciendo los cambios hayamos de tercera solita va haciendo todos los cambios llamo en cuarta y si uno frena pues ella devuelve los vamos tenemos para acá si uno frena ella sola también va devolviéndose como los cambios pero se sienten no es como una automática con una enemas o una agility que uno acelera y solamente se va no en esa motocicleta cuando por lo menos ahí piden de acelerar y uno va frenando ella se siente cuando ayuda en segunda amar que meta primera primera vieron ahí pero ella no vuelve a neutro bien ahí quedamos quietos es bastante alta o es ancha ya no vuelve a neutro entonces tocale aquí en la n están ahí ya está en neutro y ya la podemos acelerar a que mano de 7 en cuenta si es simba 7 en cuenta tiene que si de gasolina si mano es como automática pero se le permite los cambios como un ferrari interno y también la puedes poner así como automática y ella sola metiendo los cambios y ya de esa moto uno parquea en un semáforo y la gente de una te empieza a preguntar sobre esta moto porque no es común es una moto bastante costosa vamos a acelerar la que dice segunda la en cuarta 120 muy estable es muy estable y el sonido que genera o y me siento muy alto en esta moto me encanta cuando uno desacelera me encanta cuando uno desacelera y ella solita va como como devolviendo el cambio y uno de la acelera y ella como que entra y se frena muy bien es un monopatín muy caro es una moto muy costosa pues para el colombiano promedio por así decirlo por lo menos a mí no me alcanza para comprar esta moto con lo que vale esta motocicleta me le monto cuarto quinto sexto piso a la casa pero entonces una moto muy bella está en 69 millones de pesos creo sin documentos con documentos pasa los 70 millones de pesos entonces no es como algo que uno que uno le vaya a meter todo ese poco dinero bueno pero en ese vídeo no quería hablar como de la motocicleta quería que habláramos un poquito de una historia que les quería contar la última vez les conté una historia manejando una motocicleta muy bonita y ahora en este vídeo les voy a contar la historia de el día que se asiento un suscriptor si ese día fue el día que grabamos la yamaha mt-09 sp el día que fuimos a recoger la yamaha mt-09 el parcero brayan de motor la ese día un suscriptor se estrelló parcero es bastante curioso porque lo que les he dicho desde que estoy haciendo los vídeos me pasan cosas que ustedes ni se imaginan que esas cosas me están pasando pero bueno yo sé que se les gustan las historias y bueno ese día estamos grabando el vídeo yo en ese tiempo me volé ese día me volé el trabajo para poder ir a grabar porque el parcero brayan medio panamá entregar la mt que está haciendo llégueme para qué meternos para acá los ojos tienen mucha fuerza hueón el parcero brayan me llamó y yo estaba trabajando y me dijo panamá van a entregar la mt la sp llegué para que le hagamos el vídeo y eso quedaba y ahí se estrellaron y eso quedaba ya en la en la en la tercera norte y curviar en esa moto es como extraño y no sé si es por el tipo de llantas pero bueno hace tiempo bueno no la manejo entonces se siente muy extraño el parcero y ahora ya me llamó y me dijo entonces yo llegué yo y como hago entonces yo no sé yo lo tengo que grabar entonces me volé el trabajo la verdad me volé el trabajo fui hasta allá hasta la tercera norte yo trabajo en como centro fui hasta el llamado a la tercera norte grabamos el vídeo y todo y bueno yo tenía que irme rápido para el trabajo antes de la hora del almuerzo para que no me regañaran y no me pillaran entonces salí a la tercera norte del yamaha y eso se llamaba antes el rumbódromo y salimos y bueno cuando voy subiendo el puente para la terminal porque me va a ir por la 26 para coger aquí la autopista cuando iba saliendo yo iba suavecito subiendo el puente es un puente ahí cuando yo veo que viene un pelado en una moto weón y se me queda mirando y se da contra un mío el mío es el transporte público esos buses azules grandote y ese marica se da contra el bus weón entonces yo llego en mi abrigo llego en mi abrigo si eso es como un puente así el puente de la terminal es como así entonces yo venía así el mío venía aquí al lado mío y el pelado se estrelló weón por estarme mirando a mí entonces yo llegué y frené y justo ahí donde estrelló habían un poco de muchachas como de una como de un instituto o una universidad no sé que estaban estudiando y estaban paradas ahí y justamente el pelado se estrella entonces yo me bajé la moto pues para ayudarlo pues si alguien se estrella uno pues se baja y mira que le pasó o tratar de ayudarlo entonces dejé la moto a un lado me bajé y el pelado se llamaba fabio si todavía está viendo esto espero que comente ahí que no me está dando mentir yo me bajé lo ayude le moví la moto y el parcero estaba tirado en el suelo y la gente le quería quitar el casco y yo no no le quitan el casco porque pues no es buena idea porque se estrelló duro eso sonó durísimo vamos a acelerar aquí esto es una locura weón la verdad tiene que subirse en esta moto para que sientan eso como es que eso va volviendo los cambios así boom tercera boom o ordenar un segunda boom primera y bueno estamos ahí entonces lo ayuda a orillar para y cuando se marica está tirando el piso y santo de poco de muchachas bonitas ese marica me cambia del día para que le pasó porque no sé que le pasó obviamente se estrelló pero le para porque se estrelló así y me dice es que van a me estrellé por mirarte a dos hueones que reconocí yo andaba en la apache y la apache 200 tiene todas las calcomanías de rp de moto y me dice es que me estrellé por mirarte a dos hueones y me quedé mirándote y me di con el mío y no lo vi y me estrellé durísimo y todas las muchachas que estaban ahí lo que me dio esa fue que él dijo que se estrelló por mirarme a mí entonces las muchachas que estaban ahí que eran como seis que eran no sé de una estética era muy bonita toda la verdad llegan y me quedan mirando y me dicen es que hay pero usted quién es que es lo que yo mirando así y yo le dije no para mí me da pena no mira el policía pasando del semáforo se acelera muy duro vamos a frenar aquí duro vamos a meterle los ABS le metí todos los ABS y bueno lo que me dio visa fue eso porque me dio pena con las muchachas porque ellas me dijeron y es que bueno usted quién es que el se estrelló por mirarlo a usted y yo no nada yo es que yo hago unos vídeos ahí y me dice dice cómo se llama para nosotros seguirlo que yo no sé qué y ese marica ahí se empieza a reír también pues se estrelló duro pero bueno el tal es que no le pasó nada yo acompañé lo acompañé hasta la clínica o sea él lo llevaron en la ambulancia entonces no había quien llevar a la motocicleta entonces uno de la ambulancia dijo no pues yo se la llevo yo se la llevo la motocicleta le quedó toda golpeada entonces yo le dije no pues yo me voy con el de la ambulancia detrás de él pues persiguiéndolo para que pues no le vayan a robar la moto ni nada de eso entonces yo le pedí el número a él y cuando dejamos la moto de él en un parqueadero lo llamé y le dije pana la moto que va aquí en ese parqueadero tinta entonces y ya le tragué el tiquete y él recogió su moto y me escribió más tarde que no le había pasado nada que muchas gracias que que por haberlo acompañado y tales pero bueno son cosas que me pasan el parcero se estrelló miren la moto todo el mundo la mira weón vamos a meternos por aquí para ir a entregarle a un de los parceros bueno y casi no lee la moto tiene iluminación LED tablerito TFT cuatro modos de manejo en cuatro los cuatro modos podemos modificar el control de tracción el ABS el anti wheelie vamos a darle a por aquí tiene suspensión choco en la parte de adelante ring 17 en la parte de adelante ring 15 en la parte de atrás son de radios las llantas sello mati tiene freno de este freno aquí es un freno como estacionario por si la moto queda en una loma lo colocamos para que la motocicleta no se nos vaya a volver la cúpula parcero tiene que más tiene no sé iluminación LED mordazan y sin dos discos de 296 milímetros ABS en la parte de adelante de 240 en la parte de atrás y esta motocicleta la están vendiendo en 74 millones 73 millones de pesos creo que la están vendiendo por si alguien se quiere montar en este juguete ¿me está parando vecino? ah no pero parcero y nada espero que se suscriban que comenten si quieren que les cuente otra historia si manejando otro otro juguete de motocicleta me dicen yo me la consigo les cuento otra historiecita me pasan cosas muy chistosas por lo menos hoy les voy a contar una ahí rápido hoy compré el desayuno ¿sí? me compré un java llano unos pan de bonos para mí para mi esposa entonces yo estaba haciendo el agua panela porque me gusta comer pan con agua panela estaba haciendo el agua panela lo dejé ahí pasaba la basura entonces no sé me elevé y metí todo en la basura o sea boté los panes boté los panes en la basura marica eché el popo del gato eché todo ahí en la basura y entonces serví el agua panela y cuando llegué mi mujer quisque bueno ¿y dónde está el pan? ¿dónde están los pan de bonos? y yo como así yo los dejé aquí y los empecé a buscar marica y cuando los busco los había echado en la basura no sé qué me pasó boté el desayuno hoy boté el desayuno marica me dio una tristeza weón porque quería me había escogido el java llano más grande marica y lo boto pues aquí llegamos donde los panas que me prestan este tipo de motocicletas parce o sea estas motos no me las prestan a todo el mundo quiero que vean ah cuando uno baja la pata se apaga la moto vamos a ver la última tomita fíjela ahí oh hermosa ¿no? fíjela ahí tiene estacionarias la suspensión chowa que le está diciendo 153 milímetros de recorrido refrigeración líquida es bastante alta ellos dicen que se puede meter por temas de estapado así por eso viene con esta llantica así como con un labrado ancho es muy bonita los discos que le está diciendo mordazanissin eso es una belleza de moto increíble aquí le hundimos aquí aquí el baúl 22 litros píllenle cabe un casquito tiene puerto usb y tiene una lucecita que alumbra ahí muy parchada de la llanta de atrás pero parceros como me veo ahí no la compramos que pide eso para los que no les gusta la Heskulted como la ven ahí una chimpa de motocicleta para manejarla bueno parceros espero que les guste el video que suscríbanse que comenten que compartan y que leenla y la peor energía pues yo diría que den un poco así gracias ve mano porque se ve como así ah porque se me mojo ah ya 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 si no es pesado ahí le ponemos el freno de mano es como pesadita creo que pesa 200 como 240 kilogramos algo así y ve bien como apaga así se apaga de aquí ahí se apaga 58 caballos de potencia y 69 newton metro